Anuncia nuestro cantar que ha nacido el Redentor La tierra, el cielo y el mar, con un gritan lleno de amor Las trompas y los clarines, la tambora y el timbal Anunciaré el nacimiento de nuestro Dios celestial Madre del alma, crece en tus penas, calma tu angustia, por Dios no llores Ella bendice la noche buena, los reyes magos y los pastores Bordan los valles, angos gorderos, hay regocijo en las cabañas Y los domillos y los romeros llenan de aroma nuestras montañas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!